Hola amigos y amigas de YouTube, espero que se encuentren súper bien, soy Diana Monser y bienvenidos a Pixelbox. En el día de hoy voy a estar hablando del nuevo juego de Lego, Lego Dimension. También les voy a presentar un video en honor a los 35 años que cumplió Pac-Man y muchas otras cositas más. Así que antes de iniciar con el video de hoy, recuerden suscribirse al canal, tenemos videos todos los martes y todos los viernes. Así que si te suscribes no te vas a perder nuestros videos porque te va a llegar una notificación avisándote que tenemos un video nuevo. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Y sígueme a mí en Instagram, Twitter y Twitch como Diana Monsters, con ese al final. Y en Facebook me puedes buscar como Diana Espinosa Orna. Y bueno chicos y chicas, ahora sí comenzamos con Pixelbox. Ya todos saben lo mucho que en Pixelbox estamos esperando el estreno de Pixel, ¿cierto? Bueno en este video, esta grandiosa película le hace honor a los 35 años que acaba de cumplir Pac-Man. Con una secuencia completa de 40 segundos en donde Pac-Man es el único protagonista. ¡Suscríbete al canal! ¡No tiene lugar para ir! ¡Oh Dios, no! Ustedes también saben lo mucho que me encantan los juegos de Lego porque me divierten y la verdad dan bastante risa. Y en esta ocasión nos traen el nuevo trailer del juego Lego Dimension que la verdad está muy cool. Y en este trailer nos remontan al pasado o mejor dicho al presente o más bien al futuro. Y es que el protagonista del video es todo un ícono. Estoy hablando de Christopher Lloyd quien le dio vida a Doc en las películas de Volver al Futuro. La verdad nos hace alucinar y más cuando empieza a armar una pieza genial de Lego. La verdad está muy muy cool. Lego Dimension fusionará los múltiples universos de Lego. Este juego la verdad se ve genial. Y llegará para PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. La realidad virtual es algo que viene porque viene. Y en Pixelbox hemos hablado de varios proyectos que la verdad van a innovar muchísimo el mercado. Mientras algunos se enfocan en lo que podemos ver, el caso de Glove One es totalmente distinto. Neuro Digital, una empresa española ubicada en Almería, ha desarrollado un guante que promete no solamente enviar señales de entrada, sino recibir estímulos que nos hagan creer que estamos tocando algo. Tomar una pelota, acariciar una superficie o simplemente pulsar un botón tendrá efectos tanto en el mundo virtual como en el real. Todo esto es gracias a los sensores del Glove One que también está preparado para ser usado en las dos manos. Es algo realmente sorprendente y la verdad le vamos a seguir la pista ya que el próximo 1 de junio van a iniciar su campaña en Kickstarter. La verdad la tecnología es algo que nunca nos va a dejar de sorprender. Con la ayuda de un control remoto que colocamos en nuestra muñeca, no nos vamos a tener que preocupar más nunca por las olas para poder surfear con esta tabla de surf motorizada. Este peculiar dispositivo es capaz de alcanzar 45 kilómetros por hora. La tabla está fabricada con carbono y Kevlar. Cuenta con un GPS en su interior. La buena noticia es que ya puedes reservar el tuyo para que tu pedido te llegue en un par de meses y bueno, la mala es que cuesta 20 mil dólares. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo el video y quiero comentarles que estamos muy felices aquí en Pixelbox porque acabamos de llegar a los 5 mil suscriptores. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Como les he dicho en videos anteriores, nos llena de felicidad. Estamos sin palabras cada vez que vemos que somos más y más en nuestra familia de Pixeles. Así que un besote a todos ustedes que siempre nos ven, que están pendientes de nuestros videos en las redes sociales. La verdad que wow, muchísimas gracias por el apoyo y por ver Pixelbox. También quiero mandarle saludos a Fernando Isaac Bonilla por sus cumpleaños y también quiero mandarle saludos a Víctor Bejerano y a todos los médicos gamers en su día. Y bueno chicos y chicas, ahora sí me despido. Espero que te haya gustado el video. Recuerden dejar sus likes, sus comentarios y suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros videos. Tenemos videos todos los martes y todos los viernes, así que si te suscribes te va a llegar una notificación avisándote que tenemos video nuevo. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook y me puedes buscar a mí también en Facebook como Diana Espinosa Orna y seguirme en Twitter, en Twitch y en Instagram como Diana Monsters con esa al final. Y ahora sí me despido, les mando un besote y nos vemos el martes con mucho más de Pixelbox.